En aquel entonces yo fumaba y me decía, no fumes de esos, no te ponen, fuma de los buenos. ¿No qué? Y le tomé la palabra muchos años. Estoy por cumplir este año ocho años sin tocar una sola copa. Enhorabuena. Una sola copa. Tu papá es mazón. ¿Tu papá es mazón? Es mazón. Este, se casaron por la iglesia mazónica. Va a haber Chavas, va a haber Chupe, va a haber Albertita. Te vas a divertir. Le decía, no Pedro, pero es que yo la verdad es que un actor no debe de exponerse. Soy alcohólico. Ok. O sea, soy alcohólico asumido. Yo trapeando vi unas piernotas y eran las de Vivi Gaitán. Estaba yo trapeando así de enfrente de Vivi. No, 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 no. Yo tenía novio. Más otra vez. Yo tenía novio y yo tenía novia. No, ella tenía novio y yo tenía novia. Entonces, sí crecí con un cierto resentimiento hacia mi padre, ¿no? No, no, no fue un padre proveedor. No, no se hizo cargo nunca. El loco me encanta. Me fascina. Y América, América. Y yo. Una escena icónica de amigos y rivales. Yo bañándome, enseñando las pompas. Me enteré de cosas que no debí de haberme enterado. Ah, caray. Yo creo. Ya, este, cosas muy fuertes que vivió mi mamá. Bienvenidos una vez más a Isabel Ascurain Abre la Caja de. Primero que todo, quiero recordarles que se suscriban, que le den like, que compartan, que me comenten. Eso se los agradecemos muchísimo y nos sirve cantidad. Mi invitado de hoy, híjole, es un cuate al que quiero tanto, porque aparte hicimos cosas lindas juntos con, que hizo con Pandora. Es un exitosísimo actor, un gran conductor, un estupendo comediante. Y tiene un gran sentido del humor. Lo han llevado a, a este sentido lo ha llevado a ganarse el cariño y la admiración de muchísima gente. Y bueno, de todo, de todo México y América Latina, la verdad. Y Estados Unidos. Lo hemos visto en muchísimos proyectos. La parodia, que yo fui fan. El privilegio de mandar, que también fui fan. Los simuladores, este, en telenovelas he estado en muchas, en soñadoras, amigas y rivales. Bueno, ya no nos contará cómo empezó su mundo en las telenovelas. Antes muerta que Lichita, que fue un personaje que a mí me rayó. Por supuesto que ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho cine. Tiene una carrera espectacular. Y estoy muy, muy contenta y muy feliz. Y estoy rayada de que estoy aquí, mi queridísimo Aras de la Torre. ¡Bienvenido, precioso! Gracias, Isabel. No, hombre. Gracias. Qué bonita introducción. Muchas gracias. Pues es que, pues es todo. Y mis respetos y admiración también. ¿Es todo? Pues sí, hemos hecho de todo, en todos los horarios, en todos los sentidos. Es una carrera ya de 34 años. Y pues contento de seguir vigente, ¿no? De seguir en el gusto del público. Somos afortunados. Somos muy afortunados. Y pues lo que nos sostiene, ¿no? Nuestro talento y irlo puliendo día a día, ¿no? O sea, no confiarnos, no bajar la guardia, estar renovándonos. Y eso es lo que nos ha mantenido. Estoy feliz. Qué padre. Feliz de estar contigo. Ay, qué padre. Yo más. Vamos a conocer un poco de ti. Cuéntanos, tú naciste en Cancún. Bueno, eso es lo que... O creciste en Cancún. Me crié en Cancún. Yo nací en la Ciudad de México. Ok. Pero estudié aquí hasta la primaria y me fui a estudiar secundaria como a los 12, 11 años. A los 11 años, precisamente, toda mi familia materna se fue a vivir a Cancún. Ah, ok. ¿Por? Porque allá vivía mi tío, un hermano y mi mamá, que fue el primer pediatra en Cancún. Mira tú. O sea, somos pioneros de allá, ¿no? De Cancún acaba de cumplir 50 años hace poco. Entonces, tienen ellos 43 años más o menos allá. Mi tío. Entonces, este, nosotros teníamos, mis papás tenían negocios aquí en Correo Mayor de Telas y algunos negocios. Y decidieron vender todo e irse a vivir a Cancún. Y ahí fue donde estudié la secundaria y la preparatoria. ¿Y te sientes cancúnense? ¿Así se dice? Tengo, soy, dicen, soy orgullosamente cancúnense y dignamente quintanarroense. Así, así dicen. Ok, ok. Este, me sé el himno total, ¿no? Ok. Porque me sé la mala historia de juventud. Este, estudié en escuela privada y luego estudié en escuelas de gobierno, unos mayas, con gente maravillosa. O sea, ¿sabes decir cositas mayas? O sea, si te digo tuch, ¿sabes perfecto lo que tú te doy? Tuch es el ombligo. Correcto. Y si te digo, híjole, ¿qué onda con tu shik? Este, pues sí. ¡Eh, ya lo puse en clase de maya! Shik es el... El sope. El sope. El sope, sí. Sí. Tiritztá, pelaná. Bueno, tomo muchas cosas. No, esa no, esa no. Pero sí, este, tuve la oportunidad de conocer, pues, los dos lados, ¿no? De la moneda de Quintana Roo, ¿no? Qué padre. Este. Qué bello es Quintana Roo. Y es hermoso. Uf. Es hermoso. Pero ya, evidentemente, tengo ya 34 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Y ya otra vez, este, pues, soy chilango nuevamente. Sin embargo, conservo grandes amistades en Cancún porque... ¿Vas mucho? Siempre me decían, tus mejores amigos van a ser los de la prepa, ¿no? Y sí. Así es. Y es cierto. O sea, son, pues, con los que no tienes competencia, con los que... el cariño más leal, más fuerte, más... cuando estás pasando por la adolescencia y estás forjándote, ¿no? Entonces, pues, mis amigos de Cancún son... y hasta la fecha siguen siendo mis mejores amigos. ¿Y ahí viven ellos todavía? Ahí no. No, la mayoría de unos tuvimos que ir porque en esa etapa no había universidades, más que específicamente universidades técnicas, hacia el turismo. Entonces, todos emigramos, todos, este, nos fuimos, unos se fueron a Monterrey, otros fueron a Estados Unidos, otros se fueron a Italia, o sea, tenía amigos de todos lados del mundo porque Cancún, este, es una ciudad, este, multicolor, ¿no? Sí, sí, muy internacional, sí. Este, y todos se emigraron. Algunos siguen viviendo allá, sí, por supuesto, pero la mayoría sí se fueron a otros lados y a hacer sus vidas a otros lados. ¿Y se juntan así de, oye, nos juntamos cada X años? Sí. ¡Qué cool! Fierta, vamos a hacer un viaje en noviembre. Eso le sigue, sí. Viaje. Nos vamos a San Cristóbal de las Casas, que no conocemos, y nos vamos a ir a conocer y tratamos de vernos y estar, estar unidos, estar juntos, ¿no? Este, allá sigue viviendo mi madre, sigue, mi abuela acaba de morir hace, hace poco, hace como tres meses más o menos. No, lo siento mucho. Sí, ya 95, bueno, ya también ya estaba grande. Ya le tocaba, ¿no? Ya le tocaba, murió, murió tranquila, allá viven mis tíos, mis primos, mis amigos, mi mamá, mi hermano, o sea, este, y fue una experiencia maravillosa, ¿no? Creo que Cancún fue como la catapulta para, para, para que me diera esa hambre de actor y venirme a la ciudad a buscar lo que no había ahí. Claro. Porque en realidad no había absolutamente nada, o sea, estaba la casa de la cultura nada más y, 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 y evidentemente todos tuvimos que emigrar, ¿no? Y a mí me tuve la fortuna de poder venirme a México a estudiar al CEA y desde ahí empezó mi carrera. Oye, pero espérame, estudias entonces, ¿kínder y primaria en Ciudad de México? Kinder, eh, primaria, primaria, en el continental americano, luego estuve en el Marcelino Champañat, en Coyoacán, y luego, que era escuela de maristas. ¿Los dos? ¿Tu hermano y tú? Mi hermano y yo. Ok. Y luego ya nos fuimos a Cancún, estuve en el colegio británico, y luego en la escuela Belisario Domínguez y en el colegio de bachilleros. Ok, ¿en ese entonces tus papás ya se habían separado cuando se fueron a Cancún? Sí, mis papás se separan cuando yo tengo seis años. Ok. O sea, yo de muy pobre. ¿Tú eres el mayor? Yo soy el mayor. ¿Y luego está tu hermano? Luego está mi hermano. ¿Y luego están dos hermanos más? Dos medios hermanos, que son como mis hermanos. ¿Del lado de tu papá? Del lado de mi mamá. ¿De tu mamá? Mi papá no se volvió a casar. Ah, ok. No, no, no. ¿Tu mamá sí? Y mi mamá sí, se casó con un ser humano extraordinario que también acaba de fallecer hace dos años, víctima de la diabetes, estuvo 15 años ciego, y mi mamá es un ejemplo de fortaleza, de cómo estuvo con él todo el tiempo, llevándolo, trayéndolo. Perdón, ¿estos medios hermanos son hijos de ellos dos? Ah, ok, son tus hermanos. Mis hermanos, Armando y Patricia. Y Patricia, correcto. Y Ulises, que es mi hermano sanguíneo, pero mi mamá se separa de mi papá cuando tengo seis años. ¿Ulises tenía qué? Ulises tenía unos cuatro años, más o menos, y pierde la patria a protestar mi papá y nos deja, lo dejó de ver mucho tiempo, o sea, como unos ocho años aproximadamente, más o menos, un poco más. O sea, fue un divorcio duro. Ocho años, sí, más o menos, sí, como unos diez años más o menos. ¿Se pelearon la patria a protestar? Sí. Porque fue un divorcio complicado. Fue un divorcio de aquellos de los ochentas, en donde los niños eran, este, pues, éramos como, no víctimas, pero sí éramos como ese motivo de chantaje, ¿no? Ese, como, como ese lugar en donde el niño es mío, el, este, yo me lo quedo, tú te lo quedas. Y entonces, ahora está penadísimo todo eso, ¿no? O sea, ni siquiera les puedes hablar mal de tu pareja a los, a los, a los niños cuando te estás separando. Claro, claro. Y, este, y sí, fue un divorcio muy fuerte, muy, 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 muy fuerte, muy doloroso, muy trágico. Yo creo que también por eso huyeron de la ciudad, ¿no? Para, para, para olvidarse realmente de todo lo que sucedió. Este, pero mi papá trabajaba en la CEP, entonces a veces nos buscaba en las escuelas, nos iba sondeando. Pero les pusieron, le pusieron restricción, ¿no? De no verlos. No, no, no se podía acercar a nosotros, ni siquiera a cien metros, este, no, no, no. Y a ti como hijo, ¿qué recuerdo tienes de eso? Dudo, ¿no? Pues, pues sí. Porque finalmente querías ver a tu papá, ¿o no? Sí, 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 claro que sí, 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 tenía ganas de verlo. ¿Y cómo se los explicó su mamá? Pues, es que me enteré de cosas que no debí de haberme enterado, ¿no? Ah, caray. Yo creo, ya, este, cosas muy fuertes que vivió mi mamá en, en la separación. Y yo, eh, sí crecí con un cierto resentimiento hacia mi padre, ¿no? Eh, no, no, no fue un padre proveedor, no, no se hizo cargo nunca. O sea, de nosotros, ¿no? O sea, en realidad no, 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 no se desentendió. Este, y, 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 y bueno, pues, este, pues todas esas vivencias, esas cosas, este, del pasado, pues hoy me hacen un padre muy cariñoso, muy apegado a mis hijos. Este, como que he tratado de reivindicar mi infancia con ellos. Entonces, este, he podido yo, este, pues llenar esos huecos, ¿no? Pero sí, evidentemente, había una parte de mí donde, donde, donde lo extrañaba y, y, y quería saber. Porque yo lo recordaba que era muy amoroso. Con nosotros siempre fue muy amoroso. Pero desafortunadamente la separación fue muy complicada. Muy difícil, muy dolorosa para ellos y para toda la familia. Entonces, pues emigran, emigran a Cancún y, y, este, empezamos una vida nueva. Y una vida difícil, este... ¿Difícil? Difícil. ¿Por qué? Por irte para allá, por la vida que estaban teniendo allá, por la vida económica de allá. Pues sí, exacto. No le salieron las cosas como pensaban económicamente, ¿no? Y, a, a, de amenazarme con, meterme a escuelas de gobierno, terminé trabajando y estudiando en escuelas de gobierno por necesidad, ¿no? Ok. Y, y, bueno... ¿A qué edad empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar a los 12 años. Primero trabajé en, este... ¿En McDonald's? En McDonald's. ¿Trabajaste? Trabajé en McDonald's chavitito. Chavitito, estaba chavitito porque aparte de... ¿Qué hacías en McDonald's a los 12 años? Era cajero. Era cajerito. No seas así. Era cajerito. Hi, welcome to McDonald's. ¿Cómo I take your order? Porque era en inglés. Ok. Y, además, fue el primer McDonald's que se abrió en Cancún y nos entrenaban en, me acuerdo, era como una, una especie de, de, como una bodega y todas las hamburguesas con un bucker y las hamburguesas eran de madera y los tiempos, maravilloso, era, era, era montado. ¿Y cómo te dejaron trabajar siendo tan chiquito? Pues, me pusieron a trabajar. Mi mamá era muy amiga de... No, 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 pero McDonald's. No, es que mi mamá era muy amiga de la persona que abrió McDonald's y reclutó también a muchos compañeros míos de la, de la, de la secu y de la prepa. O sea, en realidad éramos como muchos todos que trabajamos ahí. Ah, ok. Entonces, éramos chavitos, ¿no? Y, 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 y ahí empecé, luego trabajé. Espérame, ¿ahí es la anécdota de que llegó Timbiriche? Ah, sí. ¿Cómo fue eso? Ah, sí, es todo muy chistoso porque, pues, yo siempre quise ser actor, ¿no? O sea, siempre desde niño, desde, o sea, desde niño, desde que tengo gusto de razón. Sí, 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 me gustaba el circo, me gustaba la magia, hacía magia. Eh, eh, y, y siempre, eh, siempre me llamó la atención, ¿no? O sea, iba yo al cine y decía, yo, yo puedo hacer eso, yo quiero hacer eso. Veía películas, había mucho, mucho cine. ¿Qué veías? Cine norteamericano, películas de Patrick Dempsey como Can't Buy Me Love y Lover Boy y Dirty Dancing. Toda esa época me tocó de chavito. Y decía, yo, yo quiero ser así, o sea, a mí me gusta mucho. Este, no había mucho teatro, en realidad, en Cancún. Pero recuerdo que mi papá me llegaba, mis papás cuando vivía en México me llevaban a ver a Cachirulo. Este... ¿A Televisa Directo? A, al Foro Siqueiros. Ah, ok. Me acuerdo perfecto. Ah, en Funciones. Cuando vivíamos en México. Ya, ok. Ajá, me llevaban a ver, me llevaban a ver mucho teatro. Y yo siempre me quería subir, siempre como que decía, ah, qué padre. Y, este, y hay una anécdota donde yo, yo me cansé de ser cajero y le dije al gerente que quería probar varias áreas. Entonces, estuve, pues, en las hamburguesas, luego estuve en las malteadas, estuve en las papas, en los nuggets, en todas las áreas, hasta en el congelador. Y hubo un día que le dije yo que me, que quería estar en intendencia, o sea, en limpieza. Ajá. En la área de limpieza y recolección de basura. Y me tocó ese día y cuando estaba yo trapeando, vi unas piernotas y eran las de Vivi Gaitán. Ajá, 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 ajá. Estaba yo trapeando así de sin frente a Vivi, cada cara. ¡Ah, ah, ah, ah! No, y entraron todos los tibiritos. ¿Es la primera vez que te topabas con alguien famoso así cara a cara? Este, sí. Ok. Sí, sí, sí. Entró Paulina, entraron a comprar ahí, este, pues, este, pues, sus alimentos, ¿no? Y yo ahí trapeando y, pues, los veía y decía, guau, ¿no? O sea, qué padre. ¿Alguno se acuerda de eso? No creo. Porque ni te acercaste a decirme sola. No, 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 pero nada. No, no, yo era uno más con mi gorrita, este, mi mandilito. Pero sí, me acuerdo que llegaron ahí y yo los veía y, sí, hasta la fecha los sigo viendo como unas grandes estrellas, ¿no? O sea, nunca he perdido la admiración. Lo son. Lo son. Este, y, y bueno, pues, ya después tuve la oportunidad hasta de hacer portadas con Paulina Rubio. Trabajar con varios de ellos. ¿Y se los has contado lo de McDonald's? Pues, no, a ellos directamente no, pero sí en algunas entrevistas sí lo, lo, lo he mencionado y, y pues, son cosas que suceden, ¿no? Este. Qué chistoso. Casualmente ese día me tocó a mi intendencia. Si me hubiera tocado en la caja, pues, los, los hubiera atendido. Claro, les hubiera dicho. Les hubiera regalado las hamburguesas. Qué gustas, claro. Ni modo que les regalara el trapeador, ¿no? Eso sí que no. Oye, espérame. Entonces, cuando eras chavito, te llevaban a ver todo esto y tú decías, yo me quiero subir. ¿Hay alguien de tu familia? ¿Lo heredaste de algún lado? O tú. Nadie, nadie, nadie. Eres el primero. Somos, mi, la familia de mi mamá son generales, mi, 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 mi abuelo fue director de Santa Lucía, fue, este, el precursor de la Asociación Nacional de Charros, era, era general, don Antonio Lojero, este, fue uno de los primeros pilotos aviadores, este, en la revolución, en fin, o era, viene mi familia de, de, de militares por parte de mi mamá, mi abuelo también era militar, era militar aviador, entonces mi mamá como que heredó toda esa, esa, esa beta de, de la milicia, ¿no? Y, y a mí me encanta, la verdad me, me, me fascina, me fascina ese mundo y me acuerdo de ir a casa de mi bisabuelo y ver cosas, cascos, lentes, lámparas, este, y era el general Antonio Lojero, ¿no? Qué madre, oye, no, no. Y, 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 y me educaron muy así, muy straight, mi mamá era como muy straight, soy muy ordenado, o sea, soy, pues, soy militar, pero. ¿Y Ulises también? Ulises no, no tanto, Ulises es más desentendido, él como, como era más chiquito, no se daba cuenta, yo como fui el primero, siempre el primero como que. Sí. Es el conejillo de India. ¿Y fuiste el primer nieto también? El primer nieto. Eso. Por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, son, mi papá es de San Miguel, el Alto Jalisco, de los Altos de Jalisco, este, les licenciaron ciencias políticas y administración pública, y se dedicó todo el tiempo a, 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 a trabajar en la Secretaría de Educación Pública, en Educación Superior, en la NUYES, en, en un chorro de áreas, en educación, ¿no? Entonces, este, pues vengo de, eran dos mundos totalmente distintos, totalmente opuestos, mi papá de, de rancho, de, de un pueblo maravilloso, que es San Miguel el Alto, que es un pueblo maravilloso, hermoso. Muy lindo. Gente preciosa, mujeres hermosas. Entonces, conozco Tepatitlán, Jalos, Arandas, Tequila, pues todos los datos de Jalisco, todo es área. Todo es área, este, la conocí gracias a mi papá, y eran ahora sí que dos mundos totalmente opuestos. Mi papá era jefe de parques y jardines en la Benito Juárez, en aquel entonces, y mi mamá fue señorita, este, Benito Juárez, porque era, este, fuera modelo, y ahí se conocieron, ahí hicieron clic, y mi papá dice que la secuestró porque le llevaba ocho años, este, y ya, pues a los veinte años me tuvieron, pero eran dos mundos totalmente distintos, y hasta la fecha, yo no me los imagino juntos, ¿eh? La verdad es que sí eran agua y aceite, totalmente. Oye, leí por ahí que se, que se casaron por la masonería, ¿es verdad? Mi papá es mazón. Sí. Mi papá es mazón. Es mazón, este, se casaron por la iglesia amazónica, y, y, y hasta ahí, hasta ahí, y, y luego, no sé si se divorciaron por la iglesia amazónica, no creo, porque todo, todo, tenían este, también este, contrato, ¿no? Estos contratos que ahora se hacen con, con el matrimonio civil. Este, pero, pues sí, mi papá siempre fue como muy ateo, mucho más idealista, un hombre muy culto, ¿sí? Ahora, ¿lo dejas de ver 10 años? Sí. ¿Y cuándo te reencuentras con él? Pues yo, pues yo fíjate que me, me, me acordaba de un teléfono, era, era muy chistoso porque, yo, no, o sea, cuando vivía en la Ciudad de México, en aquel entonces nos aprendíamos los teléfonos. Que eran facilísimos. Era facilísimo. Porque eran como seis números. Exactamente. Ajá. Y yo me acordaba, 56, 95, 92, 17, todavía me lo, me acuerdo. 56, 95, 92, 17. Yo me acordaba de ese teléfono. Y... Era el teléfono de tu casa. Era el teléfono de mi papá. Pero de tu papá, de su oficina. De su casa. De su casa. Sí, porque, por ahí, como era tan, tan, el divorcio era tan, ¿cómo te diré? Tan... Tan rudo, tan rudo y además tenía como altas y bajas. A veces lo podía ver los fines de semana, a veces no. Ok. O sea, eran a veces convenios que hacían. Todavía no le decían que no los podía ver. Pero sí convivíamos a veces con él, pero ya definitivamente cuando nos fuimos a Cancún no hubo contacto, ¿no? Pero el teléfono se te quedó. Pero se me quedó. Entonces, yo cuando tenía, como 15 años más o menos, 15 años, le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Que quiero, quiero ver a mi papá. Yo quiero, quiero saber de dónde vengo porque la verdad es que la sangre llama, ¿no? Entonces, y ella me dijo, mira, pues tú, hasta que tú lo buscaras, yo te iba a dejar que tú, que tú lo hicieras. Esa es decisión tuya, ¿no? Las leyes pueden decir una cosa, pero también tus emociones y tus sentimientos son muy independientes. Entonces, yo me acordaba de ese teléfono y me dijo que sí, que, que, que lo buscara. Pero, pues, yo, yo llamé desde Cancún y me, y, 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 y contesta, valga la redundancia, una contestadora automática de aquellas, de aquel entonces, y era la voz de mi papá. Y le dejé un recado. ¿Me reconociste así? Inmediatamente le dejé un recado. Le dije, hola papá, suya era de Cancún, este, espero te puedas comunicar conmigo. Y le dejé el teléfono. No se comunicó ese día. Y yo dije, claro, qué raro. Y al día siguiente se comunicó, platicamos por teléfono. Y decidí venir a visitarlo a la Ciudad de México junto con, me traje a mi hermano de, 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 sí o sí. Sí, sí, sí. Exacto. Y, 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 y ya, pues, empecé a volver a tener contacto con él, este, y, y fue padrísimo porque tenía todo, todos los recuerdos del niño guardados, ¿no? Tenía juguetes, tenía fotos. Él. Casettes, sí, este, en aquel entonces mi papá era, grababa mucho cassette, tenía súper ocho, las, las de ocho milímetros, nos ponían las películas de cuando éramos niños. Mi mamá no tenía todo ese material y como que empecé a ver, pues, quién era yo, ¿no? De dónde realmente venía porque todo eso no, no lo, no lo tenía mi mamá. Ese, 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 mi papá le encanta la fotografía, entonces tiene muchísimas fotografías. Y, 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 y fue padrísimo porque fue como empezar a, 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 a reescarbar un poco mi infancia, este, y, y, y me encontré con mi papá, ¿no? Y después me vengo a estudiar con, este, actuación. Eso ya es como a los 17, ¿no? A los 16, este, y, y vivo con, y obviamente me vengo a vivir con él. Claro. Sí, y a los dos años descubro que somos agua y aceite, este, y, y me independizo a los 18, exactamente a los 18 años, me voy a vivir a, 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 a una casa solo y desde ahí ya nunca volví a regresar, nunca, volví a, nunca les he pedido dinero, nada, nada, nada. Te independizaste al 100%, sí. Oye, entonces, pero entonces te vienes a México a, 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 a los 16 y estás al CEA, ¿correcto? Sí, porque fíjate que en Cancún, uno de mis amigos, de mis grandes amigos, Roberto Quiroz, su, su mamá es hermana de Florinda Mesa. Ah, ok. Este, entonces, yo, yo los invité a todos a Cancún, a todos mis amigos de Cancún a que vinieramos a México a casa de mi papá, este, que era un departamentito muy chiquito, y de vacaciones, que ironía, ¿no? De Cancún venir a, a México, pero sí, pero venimos a ver museos, venimos a, fuimos al Museo de Cera, fuimos al Museo de Antropología, fuimos a muchísimos lugares, y él, ella, él organizó, o sea, mi amigo Roberto organizó una visita a Televisa, entonces fuimos a Televisa. Por Florinda, claro. Con Leticia Pérez del Valle, que era asistente de Chespirito, entonces Leti, que la adoro, a Leti, este, nos llevó por un recorrido en todo Televisa. Y tú estabas como puerco en lodo. Y yo con la baba. Como puerco en lodo. Con la baba, porque además estaba Baila conmigo, una telenovela, que nos encantaba a nosotros de chavos, porque pues era lo que consumíamos, y, y fuimos al foro de Baila conmigo, y luego estuve en el set de Cándido Pérez, me tocó de, de público, de Cándido Pérez, de público, y vi cómo, cómo se filmaba la televisión en vivo, y quedé enamorado. Entonces, eh, me enteré, ahí mismo me dijo, me dijo Leti, ¿y tú qué quieres ser? No, yo actor. Dice, ah, pues aquí hay una escuela de actuación. Dice, ¿en serio? Sí. Oye, ¿te puedo dejar mi teléfono? Le dije, por si algo, si, si hay audiciones o algo, me encantaría. Y, pues, me habló, me acuerdo que fue como, ya regresamos de viaje, me habló como, en octubre, un octubre, más o menos, y me dijo, oye, ya están las audiciones, ¿quieres venir? Mandé mis fotos, este. Pero, mamá, ¿qué crees? ¿Quieres ser actor? Sí. ¿O ya lo sabía? Ya lo sabía, porque yo estudiaba teatro en el centro, en la Casa de la Cultura en Cancú. Ajá. Había muestras de teatro cubano, este, muy, muy, muy vago, pero sí había movimiento, y estudiaba teatro, este, y hacía, en los veranos hacía películas con mis amigos de terror, ¿no? Entonces, este, nos filmábamos, hacíamos estupideces, como las que hacen ahorita, todo el mundo lo que hace en TikTok y todo el mundo lo que hace en las redes, nosotros lo hacíamos, pues, con cámaras, obviamente no teníamos la difusión que tienen ahorita, pero, pues, éramos igual que son los de esta generación, sin embargo, bueno, pues, quedaban ahí, ¿no? Hacíamos enanitos así, en cámara negra, y jugábamos, y nos reíamos, y siempre estaba yo como en ese ambiente de... Súper creativo, ¿no? De generar, de generar, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre lo supo, siempre lo supo mi mamá. ¿Entonces no le sorprendió que le dijieras me quiere ir a México? No, no, y ya, yo lo tenía yo muy claro, y era como también mi última salida, ¿no? De, de mi casa, ¿no? Había muchas broncas en mi casa, este... En casa de tu mamá con... En casa de mi mamá, con tu... Con su esposo. Con mi tutor, este, eh, y... Y, 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 me vine a la ciudad a, a, a... Entonces, hice, hice casting para, para el CA y me dieron callback, entonces iba y venía hasta que por fin me quedé, y este... Y, pues, ya son 34 años de actor, entonces... Oye, pero entonces, llegas a... Es que ahorita que decías lo de Televisa, todos los que nos queremos dedicar a esto, eh, entrar a Televisa es como entrar a Disneylandia, o sea, entras a... Sin duda. Yo, yo también me acuerdo cuando de chica fui a Televisa, y ver esos foros, y ver las actuaciones, y ver el, tres, dos, silencio, se graba, es apasionante, imagínate, digo, claro, venías de Cancún, de la escuela de esto, y llegar a la gran fábrica de sueños que es Televisa, en ese momento era solo Televisa, o hoy ya tienes... Sí, bueno, hay ahora... Otras opciones, ¿no? Pero es alucinante. Sí. Me imagino que tus hijos, que ahora que también se quieren dedicar a esto, que han tenido la oportunidad de ir mucho más chiquitos a ver ese mundo, que es lo mismo que le ha pasado a mi hijo, también se alucinan. Sí, además, bueno, nacieron en el teatro, nacieron en el cine, viéndome hacer series, en los sets, este, cosa que yo no, o sea, en mi familia te digo que no había nada de eso, y no sé por qué yo siempre, siempre lo traía, ¿no? Y de la Rosa es el primero que te da el... No. ¿Quién? Estuvo muy chistoso, estuvo muy chistoso porque yo, los que estudiábamos en el set teníamos prohibido trabajar hasta, hasta que nos graduáramos, ¿no? Y entonces yo, yo juego tenis desde niño, o sea, desde chavito. Claro, sé que te gusta el tenis, claro. Me encanta el tenis, me fascina el tenis, este, es mi deporte. Este, y yo iba caminando por los pasillos de Televisa, saliendo de clases, y se me acercó una persona con un acento extranjero, me dice, ¿tú cómo, cómo te llamas tú? Le digo, yo me llamo Arat. Dice, eres actor. Le digo, sí, soy actor. Y me dijo, ¿juegas tenis? ¿Eres actor, juegas tenis? Sí. Yo tengo un papel, de, 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 una novela, no sé qué. Y dije, sí, pero no puedo trabajar. Este. Ah, cuando estaban estudiando no podían trabajar. Necesita, no, no podíamos trabajar hasta que nos graduáramos. Necesita hablar con el, este, con el señor Cobo, si, para, si acaso, un permiso de un capítulo o algo, ¿no? Y entonces, pues, pasó. Y en la noche me habló el señor Eugenio Cobo, mi maestro querido, me habló y me dijo, oye, ¿no te topaste hoy con una persona extranjera? Que te preguntó cosas. Que le dije, sí, cosa más grande. Le digo, sí. Me dice, es un productor que trajo Valentín Pimsten, que se llama Herbal Rosano, fue director de Globo en Brasil. Un director muy importante, un productor muy importante, iba a hacer una telenovela aquí. Y, pues, te quiere castear. Me dijo, hazlo mal porque tienes que terminar la escuela. Pero te voy a mandar. Hazlo mal. No lo hagas bien, chavaco. No lo hagas bien. Entonces, pues, lo hice, lo hice mal, ¿no? Lo hice bien. Le gustó muchísimo. Casualmente, este, era, era tenista el, el, el personaje. Eh, y bueno, fue mi, mi primer telenovela. Se llamó Caminos Cruzados con Ariel López Padilla, Mariana Levy en Paz Descanse. Eh, Odiseo Vichir, Octavio Galindo también, Paz Descanse, grandes, conocí a, a grandes, grandes actores. ¿Y cuáles dos capítulos hiciste? Pues, toda la novela, prácticamente, pero yo llevaba la historia juvenil. O sea, ¿y qué dijo el señor Cobo? Perdón. No, bueno, haz la novela, pero te gradúas. Entonces, este, terminé la novela y todavía tenía, dio dos meses, un mes más o menos, para aprenderme una obra de J.B. Presley, dificilísima, porque mi maestro era Rafael López Miernau y era experto en pieza. Entonces, era una obra en tres actos, larguísima, de estas obras que no se pueden montar normalmente en cartelera, porque no, no son rentables, vaya, son como complejas. Hago la telenovela de Caminos Cruzados, pero el señor Comi, si tienes que terminarla, él sea, y era una obra bien complicada en tres actos y me la aprendo en dos semanas. O sea, ¿era como tu tesis? Sí, el examen final. Ok. Y la termino y la hago y me graduó y pude hacer ambas cosas. Pero en el Inter era muy chistoso porque como yo ya empezaba a trabajar, el Charro Galindo, que lo adoraba, era un amigazo, siempre me protegió y me acogió muchísimo, me protegía mucho. ¿Quién es el Charro Galindo? Octavio Galindo. Ah, Octavio, correcto. Octavio Galindo. Él, él, este, bueno, él era, para quien más o menos se ubique, era el vecino en papá soltero, ¿no? Un gigolo. Exacto. Y era de una sola pieza, de la generación de Héctor Bonilla, de la generación de, este, José, bueno, de una generación muy importante, Julio Castillo, en fin, o sea, era una generación César Bono. Como de los setentas, ¿no? Sí, de los setentas. Ajá. Y, 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 y entonces, en los cortes a comer, yo me iba a la cafetería y estaban haciendo agujetas de color de rosa y a, en la, en la mesa me ponía a, me presentó a Otto Sirgo, que era el director, y yo, y yo, y yo invitaba a Robert De Niro, me hacían caras de Robert De Niro y empezaba a jugar. Y entonces me dijo, oye, aviéntate un bit, este, en, en agujetas de color de rosa. Y. Aviéntate un. Un bit, o sea, un papelito. Un papelito. Un papelito chiquito. Era yo un güey que entraba a una tortería con Pedro Armendariz, imagínate, con Pedro Armendariz. Que tenía un, me decía cara de sopa, les decía a todos. Entonces, yo entraba a la, a una tortería, entonces me, me, me escapaba yo en, en mis días libres y, 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 e iba a hacer este, este bitcito y les gustó. Entonces me llamaron como cinco veces y luego ya querían hacerle un personaje. ¿Y ahí descubres tu lado de comicidad? Sí. ¿O ya lo traías? No, porque, porque, bueno, era, 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 me facilitaba mucho más la comedia que a otros compañeros en el CEA, ¿no? Hice Cabaret, hice Joel Grey, hice muchas comedias, ¿no? Entonces, este, siempre Arat era comedia. Ok. ¿No? Y, me, se me dificultaba un poco más todo lo que era la tragedia, el, la, la pieza, el melodrama, etcétera. Sin embargo, este, la comedia se me facilitaba y entonces yo entraba a una tortería y le, y siempre le, le pedía una torta y me decía, ¿con chile o sin chile? No sé, ponle chile. No, no, mejor quítale el chile. Y entonces, no, no, mejor ponle el chile. Y lo desesperaba, ¿no? Entonces, y esa fue mi primera aparición en televisión. Y después se estrenó Caminos Cruzados y ya fue donde, este, hice un papel ya más grande, obviamente. ¿Y ese papel también le metiste comicidad? No, no era, no era de comedia. Era un, era un chavito. Un papel serio, digamos. Era como la historia juvenil, ¿no? Ahí es donde se conocen Ariel López Padilla y Mariana Levy. Ah, andale. Y se hacen novios, ¿no? Ok. Este, como anécdota y después vino, después de ese proyecto ya que me gradué, vino otro proyecto que se llamó La Paloma, que la producía José Rendón, en donde el protagonista Gerardo Gemer, pues falleció, ¿no? Este, este, tristemente íbamos muy bien en una novela muy diferente, muy, muy, muy bonita, una telenovela muy bonita que era de palomas mensajeras, este, y nosotros éramos una banda de chavos que trabajábamos en una pizzería y el Yayo, este, Gerardo, pues murió en plena grabación, el protagonista. ¿Y de qué se murió? Este, una asfixia de gas en su casa. ¡Au! Le dicen el veneno silencioso, ¿no? El gas silencioso. Porque no, o sea, murió. Entonces, este, pues por respeto a la familia y al público terminó el proyecto y después me llama Lucero Suárez para hacer un remake de Vivir un Poco, que yo la vivía de Chavito también Vivir un Poco, que era maravillosa. Entonces, este, hacemos un remake de Vivir un Poco con Ofelia Medina y ahí, pues, lanza a, formalmente ya a Kuno Becker, a Araceli Arámbula y a mí, me parece que éramos los tres chavos, protagónicos chavitos. Este, y yo era tartamudo, me acuerdo, yo era de la clase baja, ya eran de la clase alta, o sea, ya sabes cómo se manejan esto de las telenovelas. Y yo veía llegar a Olivia Collins, este, guapísima, en, 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 este, Rolls Royce llegaba, este, andaba con Patrick Pato, un, un, un publicista, ¿no? Y entonces decía, ay, guau, ay, padrísimo. En la vida real, claro, claro, Olivia, sí. Sí, Olivia Collins, Silvia Pasquel y Ofelia Medina, ¿no? No, no, bueno, ya, ya con Ofelia, gracias. Sí, en aquel entonces yo fumaba y me decía, no fumes de esos, no te ponen, fuma de los buenos, me decía. Ok. Y le tomé la palabra muchos años. ¿Fumaste? Muchos años, muchos años. ¿Marihuana? Muchos años, muchos, muchos. ¿Y te clavaste o no? Muchos años, sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, ¿tuviste que hacer, o sea, irte a tratarte para dejar la marihuana? No, la marihuana no, el alcohol, no, el alcohol. ¿El alcohol? No, la marihuana no, nunca tuve problemas con la marihuana. Ah. Pero bueno, ella, en aquel entonces íbamos a terminar la novela y un mes antes de terminarla se fue. ¿Quién? Ofelia, y abandonó la novela. Ok. Y creo que se fue con el subcomandante Marcos, andaba muy metida en estos rollos en aquel entonces. Y abandonó la novela, entonces nos quedamos sin protagonista. ¿Y luego? Tuvieron que reescribir y pues era de quién era la asesina. ¿Y se murió en algún accidente? Era de quién, ajá, de quién era la asesina y Lucero lo resolvió de alguna forma y bueno, pues. Y después de esa novela me llaman para hacer un casting Rodrigo Ruiz, un jefe de reparto de mi Lola Rosa en paz descanse, Rodrigo, que también acaba de fallecer hace poco. Sí, ya estamos en una edad en que sí, cara, que empiezan a fallecer muchos de nuestros carlos. Era joven, pero sí le dio un cáncer muy fuerte, este, y nos tocó acompañarlo hasta sus últimos días, este, y me llamó y me dijo, oye, este, hay un casting para hacer un villano en una novela que va a hacer, donde mi Lola Rosa, él venía de hacer el premio mayor y dije, guau. Ajá. Y era una novela que se llamaba tú y yo, con Joan Sebastián y Maribel Guardia. Ok. Entonces, este, pues, éramos como catorce pelados ahí, actores, haciendo casting, y me acuerdo que teníamos que llevar botas vaqueras porque era todo. Joan Sebastián. Era un rancho, ¿no? Claro. Entonces, este, en aquel entonces te casteaban primero, te ponían, sonríe, ¿no? Este, a ver, a ver los ojos, del lado, abajo. Entonces, cuando hicieron la cámara abajo, mis botas estaban todas puteadas y estaban rotas, y empecé a hablar con las botas así, se pegaba la suela y le decía, ya contráteme, don Emilio, no le piense. Empecé a jugar. Y ahí hice el casting, hice clic con Garcini, con el maestro Salvador Garcini, y nos tuvieron en un cuarto como, ay, como dos horas, este, bajó don Emilio La Rosa y me vio y me dijo, ¿tú cómo te llamas? Le digo, Garc, me dice, tú hiciste un muy buen casting, pero no sé si me das la edad. Dije, bueno. ¿Qué edad tenías y qué edad necesitabas? Yo tenía 19 años, tenía que ser como uno de 22, más o menos, 23 años, porque era la pareja de Montserrat, ay, se me fue el nombre. Bueno, este, era hijo de Olga Brinsky y era el villano, el chavo villano. O sea, Olga Brinsky era, salía con sus tarántulas, ya sabes que le encantaban sus víboras y todo este rollo. Oye, y villano, qué buen papel. Yo era, yo era el que, el brazo ejecutor, entonces, entonces, él me vio en un papel de villano. Y, y de repente, llegan al camerino y me dicen, tú, ven, te quiero ver a don Emilio, y lo demás es historia. Me dijo, no me importa la edad, me encantó tu trabajo, este, ¿tienes exclusividad? No, pues ya tienes, este, quiero que trabajes conmigo. Y, y bueno, pues, ahí empezó realmente mi carrera, eh, porque después de esa novela vino Soñadoras. O sea, él vio en, no, no es cierto, fue Salud, Dinero y Amor. Fue la segunda parte de, 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 el premio mayor. Este, me, me tocó hacer el villano, le gustó muchísimo, pero yo jugaba mucho fuera de cámaras y empecé a ver como la vis cómica que tenía. Exacto. ¿No? Entonces, este, me invita a hacer un, un papel ya más protagónico de Pareja Itatí Cantoral en, 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 en Salud, Dinero y Amor, que fue la segunda parte del premio mayor, y este. Que fue un trancazo. Un trancazo, y, y ahí es donde realmente me empecé a dar a conocer, porque a don Emilio Larroza lo que tocaba lo hacía oro. Y después de esa novela viene mi primer protagónico ya formal con él, o sea, Soñadoras, y Beto Rockefeller, mi personaje, un, un personaje que, eh, que, que era muy simpático porque era pobre, 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 pero se las, se las, se las, se las daba de rico, entonces tenía una amiga que trabajaba en una tintorería y le prestaba trajes, ¿no? Y este, un amigo que trabajaba en un taller y le prestaba Mercedes Benz en la noche, entonces él se las daba de rico y era pobre, ¿no? Entonces era, era maravilloso el juego, y aparte se reía así, y le empezaba a meter cosas, ¿no? Y me divertía muchísimo, y, y obviamente, pues era, era como la parte de comedia de la telenovela, ¿no? Y, y luego de ahí vino Amigas y Rivales, y, y dio, y me dio el protagónico, eh, serio, o sea, después de hacer comedia fui el galán, ¿no? De, de, de Amigas y Rivales. Qué bueno, para que no te encasillara, ¿no? Sí, no, 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 la verdad yo, la verdad es que, o sea, don Emilio para mí fue como alguien que me permitió como, como, como poder hacer muchas cosas, ¿no? Porque en aquel entonces, como tú bien dices, te encasillaban en algo y no te sacaban de ahí. Sí, sí. ¿No? Y entonces don Emilio sí como que vio en mí esa versatilidad y me daba, no sé, de malo, luego de comedia, de actor de comedia, luego del melodrama y luego este, este, de galán, ¿no? Yo tenía escenas candentes con Jonah Benedict, este, una escena icónica de Amigas y Rivales, yo bañándome, ceñando las pompas y, ¿no? ¿Qué era cuando empezaba? Porque era, ella era la esposa de mi papá y yo me acostaba con la esposa de mi papá. Muchacho. Así era, así estaba la historia. Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo gozaba, yo gozaba nada, yo me dejaba. Yo gozaba. Yo gozaba. Con don Eric del Castillo, don Eric del Castillo, mano. Este, y entonces ahí hice muy buenas amistades y todo. Y ya después de esa novela me dejó, me dejó volar don Emilio. Me soltó prácticamente. Me dijo, ya, vete a hacer tu carrera. Y Alexis Núñez, que era muy amigo de mi, de mi tío Maximiliano Vega, un, una, en Cancún. Alexis Núñez fue uno de los primeros periodistas, bueno, fue independientes cubanos que llevó a Cancún. Y en aquel entonces mi tío tenía un, 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 un periódico que se llamaba el Cancún, este, bueno, tenía un periódico, Cancún News. La verdad es de Cancún. Cancún News y también se distribuía en Miami y trabajó con mi tío. Y le tenía mucho cariño a mi familia, este, a mi mamá, a mi tía, pero yo como que no lo sabía muy bien, ¿no? O sea, entonces Alexis me llamó para hacer, después de Amigas y Rivales me llamó para hacer hoy. Fue cuando entré a hoy con Angélica Vale. Ok. Entonces, este, fue hace añales. Yo no sabía ni leer el prompter, o sea, sí me habían enseñado en la escuela, pero evidentemente yo ya, o sea, apuntador, ¿no? O sea, ya. Sí, estabas en Onda Novelas. Era otra geografía y entonces era improvisar, el programa duraba horas, horas, o sea, era cuando el programa duraba. Sigue, sigue. Sigue durando, ahorita dura tres horas, pero antes eran como seis horas más o menos, a una de la tarde más o menos. A una de la tarde, sí, qué barbaridad. Y era, ahora te hacen así, de que te acortes, y antes así era de, alárgate, por favor, porque hay que llenar, ¿no? Hay que llenar. Y este, y aprendí muchísimo, muchísimo a hacer televisión en vivo. Fue mi primera, la primera vez que se hallo televisión en vivo. Yo, canté, bailé, hacía imitaciones, este, me explayé, me acuerdo una vez que... ¿Esto fue antes del privilegio de mandar? Mucho antes, ¿no? Mucho antes, porque yo ahí, este, me acuerdo una vez que estaba, estaba, estaba con, con un ventríluco, entonces estábamos haciendo un bumper, bumper es cuando vas a presentar lo que viene para el público. Porque, entonces yo les digo al público, cuando regresemos vamos a estar con Antonio Pérez, con su, este, show de ventriloquía, cuando regresemos aquí en hoy, ¿no? Entonces de repente, este, el, el cuate este me dice, oye carnal, ¿qué pasó? En corta comercial me dice, es que yo no soy ventríluco, carnal, mi hermano está crudo, este, no llegó, no llegó. Entonces, este, me dijo, tú lánzate, carnal, y llévate los, este, llévate los muñecos. Y yo, no mames, cabrón, o sea, ¿no traes nada? ¿No, no traes preparado nada? Me dice, no, ni siquiera sé moverlos. Y yo, puta. Y están escuchando esto, les dije a todos. Entonces ya Goyo me dijo, Gregorio Ortiz, me dice, agarra uno, entonces le digo, a ver, préstame uno. Y yo, de chavito, tenía muñecos y era mago en fiesta. Tu magia, pues sí, es lo que tiene que decir, pues sabe la magia. Lo sabía manejar perfectamente bien. Y me aventé, te juro Isabel, como 15 minutos de improvisación, callándolo todo el tiempo, porque no sabía, tú cállate, no sabes ni mover el cuello. Le decía ahí, jugando y aprendiendo a hacer televisión, o sea, a improvisar. Este, proponía, me dejaron cantar, este, no sé, me confiaron mucho en mí. Y fue una gran escuela, conocí a muchísima gente, conocí a mis jefes, ¿no? A Bernardo, al señor Azcárraga, porque ellos estaban más en Chapultepec. A Pepe, en su momento. En su momento, pero Bernardo era mi jefe directo, ¿no? Este... Hay un beso. Un beso a Bernardo. Bernardo, querido. Lo adoro, siempre ha confiado muchísimo en mí. Conocí a Toño de Valdés, conocí a Jorge Berri, obviamente a Andra Legarreta, a Marta Carrillo, a Marta Guzmán, a Alfredo Adame, que en aquel entonces, bien, bueno, querido, estaba ahí, hoy, este, con sus patadas de bicicleta, patentadas. Y, este, y, pues, la verdad es que, con la misma Angélica, que además estudió conmigo en el CEA y siempre éramos pareja en las telenovelas, pues, siempre hacíamos... Y que los dos son grandes imitadores, ¡qué divertido! Sí. ¿Cuál es el personaje que más te gusta hacer? El Loco Valdés. A ver. El Loco me encanta, me fascina, y América, América, y yo. Y el Pum Pum. Sí, y este... ¿Y el que menos te gusta, pero te piden mucho? El que menos me gusta y me piden mucho. Ay, no, pues, es que me gustan todos. Ah, qué bueno. Pero, 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 en realidad, por ejemplo, Don Francisco, me costó mucho trabajo. Y ya. Porque... Hoy día, tenemos aquí, a ver, tremendo actor. Porque me costaba, me costó mucho, porque no sabía por dónde, este, por dónde agarrarle, ¿no? Pero, bueno, eso vino después, porque después de hacer Hoy, empecé a trabajar en Televisa Deportes, hacer personajes ahí para, para Deportes. Termina mi participación en Hoy. Y me invita Pedro Torres a hacer Big Brother. El primer reality en México, tu servidor. Tu servidor. Tu servilleta. El VIP, porque... ¿Con Yolanda? No, 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 no. Con Facundo, Galilea, Lorena Herrera. ¿Quién ganó en ese? Galilea. Galilea. Galilea, luego quedó Facundo, luego yo quedé en tercer lugar. ¿Por qué? Y este... Y me invita Pedro Torres, me habla y me dice, ¿será que estás en programas? Este, padrísimo, va a haber Bungie, y no sé qué. Ay, compadre, te están imitando, compadre de mi amor. Va a haber Chabas, va a haber Chupe, va a haber... Sí, estaban padrísimas. Ay, te vas a divertir. Le decía, no, Pedro, pero es que yo, la verdad, es que un actor no debe de exponerse de esa forma, ¿no? No, pero no te preocupes, este, va a estar muy divertido, es un experimento VIP, ya viste lo que pasó con la mapacha, y todos estos, ¿no? Ajá. Este, personajes que, la verdad, hicieron la historia del Doc y todos, fueron un fenómeno. Y, bueno, pues, fue el primer Big Brother VIP. Y, entonces, ahí, yo hacía un personaje que se llamaba el abuelo, que era como mis escaparates, ¿no? Este, era como, era un güey que les contaba a sus nietos, a todos, que estuvo en un reality con Lorena Herrera. Estaba bien sabrosa la Lorena. Entonces, les decía a todos, desconectame, ya no quiero vivir. Les decía a todos, entonces, era como mi juego. E imitaba ejecutivos, e imitaba, yo no me daba cuenta, o sea, yo entraba de repente a un cuarto y cantaba como Alejandro Fernández o como Luis Miguel, pero yo, así, como yo soy. Y, entonces, saliendo de ahí, de Big Brother, dentro de Big Brother nos hacían hacer muchas dinámicas y una de las dinámicas era hacer una telenovela. Y, entonces, escribimos Facundo y yo una telenovela que se llamó El Pequeño Tiroles, que era un menonita que llegaba de Chiapas, que era Facundo con su gallina en la capital, y, este, y llegaba una familia rica y cuando se estaba, este, teniendo relaciones con Lorena Herrera, descubrieron que tenía el mismo tatuaje y eran hermanos. Entonces, era muy divertido, era muy divertido. Pues ahí nos volábamos, ¿no? Entonces, cuando salimos de ahí, el señor Bastón dice, vamos a hacer un, este, junto con Miguel Ángel Fox, que era de los productores asociados, le decían, vamos a hacer la telenovela, el programa del Pequeño Tiroles, porque fue un trancazo. Y, ya teníamos libretos, yo lo iba a dirigir, ya porque yo dirigí todo allá adentro. Y, de repente, estoy en el cine, viendo una película, obviamente, y me hablan. ¿Y yo quién hablo? Buenas tardes, hablamos de la oficina del señor Reynaldo López. ¿Y que el señor Reynaldo López quiere hablar con usted? Y yo, ¿quién es Reynaldo López? ¿A quién? Me sonaba, pero no, no. Entonces, me dice, Arad, ¿cómo estás? Mucho gusto, soy Reynaldo. El señor Bastón me encargó un proyecto contigo y Angélica Val. Digo, sí, Reynaldo, pero sabes que estoy en el cine. Cuando salga del cine, me reporto contigo. Es que es muy importante, porque Reynaldo es muy así, o sea, quiere ser rey, quiere ser rey, quiere ser rey, quiere ser rey, siempre, luego, luego, ¿no? Entonces, yo le dije, no, pues, si tanto le surge, que me hable el señor Bastón. Entonces, ya colgué, ¿no? Ya seguí viendo la película. De repente, bueno, hablamos de la oficina del señor Bastón. Y que me salgo del cine, pero corriendo con mi copa y mi gaznate, ¿no? Y me habla Pepe y me dice, oye, sí, perdón que no te haya avisado, pero olvídate de la telenovela, olvídate de todo. Vas a hacer un programa con Reynaldo que se llama La Parodia, con Angélica Vale y tú. Este, y repórtate con él y a partir de hoy estás a su disposición para ver qué es lo que quiere hacer y etcétera. Y lo demás es historia. Cinco años al aire, 198 caracterizaciones y... Amé ese programa. Y bueno, y de ahí surgieron hijos del privilegio de mandar. Claro. Este chiquitibum. Y ustedes hicieron historia en el aspecto de que fue la primera vez que se podía parodear a los presidentes. Así es. Imitar a los... Que eso nomás se veía en Estados Unidos. Exactamente. Imposible. Sí. Y ustedes fueron los primeros que lograron hacer eso. Había... Hicimos de todo. Porque hicimos homenaje a la televisión mexicana. Hicimos la carabina de Ambrosio, hicimos ensalada de locos, hicimos a los polivoces. A mí me tocó hacer todos los personajes de Eduardo Manzano, a Vivir y su torta, al Guashanguer, al Teofilito, a todos. O sea, fue una escuelota. Y fue descubrir un músculo que descubrieron, valga la redundancia, dentro de la casa de Big Brother. Ellos vieron en mí esa habilidad. Y Angélica obviamente ya tenía una carrera como imitadora, pero no sabían que yo imitaba. Entonces hicimos un click maravilloso. Maravilloso. Los Mascar Brothers se integraron al elenco, tan maravillosos también. Y había poca política. O sea, todo era muchos programas. Hacíamos a Fabi Rucci, te digo, hacíamos Don Francisco, Cándido Pérez, así, la escuelita y todo el rollo. Este... Y como que el músculo empezó a ejercitarse, ejercitarse, ejercitarse. Y llegamos a tener la parodia los lunes, el privilegio de mandar los lunes, el sábado y la parodia dominical. Estuvimos mucho tiempo, como si fuéramos siempre en domingo, pero ellos tenían su... O sea, entrevistas de a todo el mundo, Igor y Frankenstein. Nosotros, Angélica y yo entrevistábamos a... Tuvimos a Shakira. Creo que fueron ustedes también. O sea, fue un programón. Entonces, este... Fueron cinco años. Cinco años de hacer caracterizaciones. De... Ciento noventa y ocho... Trabajos tengo, desde... Este... Pedro Infante, Pedro Armendariz, Loco Valdés, Chabelo, Don Francisco, Marco Antonio Regil, Eduardo Manzano, a todos nos peinamos. A todos, a todos. Yo creo que le hicimos un homenaje a la televisión y faltaba política. Entonces, había un sketch que tenía, porque Fox tenía... En aquel entonces, nuestro presidente Fox tenía un programa de radio. Ajá. Y entonces, en el programa de radio, entrevistaba siempre al peje, ¿no? Su gallito, él, y si lo sé, mi compadre Germán. Y funcionaba muy bien. Y yo, mes a mes, le mandaba a Reinaldo cosas que quería hacer. O sea, yo le decía, no sé, quiero imitar a Maná, quiero hacer esto. Y un día le dije, pócar de expresidentes. Entonces, y me dijo, ¿cómo? A ver, a ver, me llama la atención este, ¿cómo está esto? Le digo, sí, ¿por qué no hacemos una mesa en donde estén jugando cartas expresidentes? López Portillo, este, Echeverría, Díaz Ordaz, Salinas, Cedillo, y la mesera de la Tigresa, ¿no? Entonces, se hizo el experimento y me acuerdo que era padísimo porque decía, yo defenderé el peso como perro, pum, y no, y nos reíamos a la cámara, teníamos una cámara arriba y nos reíamos y aventábamos el dinero, ja, 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 y seguíamos jugando, ¿no? Y tú Cedillo, este, este, o sea, eran chistes maravillosos porque además, este, iban como muy al día, Detrás de nosotros o al lado de nosotros estaban grandes, grandes escritores como Manuel Rodríguez Ajenjo, César González, El Pollo, ¿no? Que son dos íconos de la comedia en México, hicieron La Carabina de Ambrosio, Enzalada de Locos, El Pollo, Yo Chiquillada, Silvia y Enrique, que, o sea, hicieron muchísima, o sea, los grandes maestros, me tocó, me tocó trabajar con ellos. Qué padre. Y, y este, y a, y entonces, ese sketch lo pasaron en el noticiero de aquel entonces de, creo que era López Dóriga, Ortega, no, no, Ortega, Ortega, creo, y lo pasaron y pidieron más y más, entonces empezaron la gente a interesarse por la política y a Reinaldo se le ocurre hacer un sketch de Roberto Madrazo y el Baster Gordillo, cuando rompen relaciones antes de ser candidato Roberto, él le da el espaldarazo a Alba Ester y viceversa y le decía, amiga, ¿por qué te vas? Entonces, él hace, se le ocurre hacer un sketch que se llamó El Privilegio de Mandar, un sketchito en donde, este, rompían, era un melodrama así de, no te vayas, Alba Ester, cállate, Roberto, este, no, es que siento feo, y voltaba y me asustaba, le digo, estás más feo, o sea, jugábamos, jugábamos muchísimo, y gustó muchísimo, y Bernardo dijo, quiero un unitario de esto, quiero, esto, esto se tiene que hacer, se tiene que hacer ya, y así se daban las cosas, y, y, a las dos semanas ya estábamos haciendo El Privilegio de Mandar, que duró dos años, otro trancazo, otro trancazo, fue, este, como tú dices, el primer programa de política formal, en México, donde podíamos caracterizar, decimos, a todos los que te puedas imaginar, de personajes, yo hacía el ingeniero Cárdenas, al, a Madrazo, a Dejarano, era una época, al mismo Fox, no, no, el Fox lo hacía Villalpando, este, Villalpando, Alfonso Villalpando, y, y, y también le escribía Claudio Herrera, el hijo de Mauricio Herrera, Adrián Sánchez, el Venado, también escribía, son, era como una camada de escritores, de la vieja guardia, y de la nueva guardia, entonces era un híbrido padrísimo, y tenían que estar muy al día, de lo que estaba pasando, sí, nosotros grabábamos los viernes, para poder escribir, para salir al aire el lunes, y a veces estábamos de guardia, porque pasaban cosas, y teníamos que grabar los domingos, o los sábados, o sea, yo vivía para la parodia, o sea, vimos pasar muchas novelas, en el foro, porque era el foro 6, y el 7, estaban juntos, o el 5, el 6, no me acuerdo, y vimos pasar rebelde, vimos pasar muchas novelas, o sea, yo cuando hice, la novela de Lichita, me decía Maite Perron, y me decía, es que yo te veía ahí sentado, todo el tiempo caracterizándote, y caracterizándote, y nos las pasábamos caracterizando, este, y, y, y bueno, pues, este, fue un programa que tuvo muchísima injerencia, en aquel entonces, en las elecciones, un programa, con mucha libertad de expresión, de hecho, venían, de las televisoras francesas, e inglesas, para ver qué es lo que estaba pasando, aquí en México, con la libertad de expresión, porque, fue algo, algo muy, muy padre, ¿no? Venían a hacer reportajes de esto, este, salíamos en portadas de revistas, que en mi vida me imaginé, este, y además, a mí sí me gustaba siempre la política, porque siempre escuché de política, por mi papá, ¿no? quejándose siempre, pero lo escuchaba, pero lo escuchaba, ajá, y este, tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Cárdenas, a Roberto Madrazo, este, que ellos seguramente lo veían, sí, no, 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 aparte, aparte, era muy chistoso, porque yo, yo, la, la, yo hacía Roberto Madrazo, entonces, llega, el momento, donde Cárdenas, eh, agarran a sus sobrinos, algo de, tomando cervezas, en un oxo, y les dice mozaletes, a sus sobrinos, este, era esa época, y entonces, ya iba a aparecer el personaje de Cárdenas, y yo al ingeniero siempre lo he admirado muchísimo, muchísimo, porque además vivió en los pinos desde niño, o sea, realmente sabe, donde está escondido todo, por decirlo así, ¿no? Entonces yo, siempre lo he admirado muchísimo, y yo, este, cuando me pasaron los videos, o sea, nos mandaban los videos, en VHS, y para estudiar, de un día para otro, este, yo veía que hacía, este, mucho, este, bueno, pero entonces, este, la política mexicana, bueno, entonces, este, vamos a hacer programas sociales, pero bueno, entonces decía mucho el bueno, entonces, este, cuando llegan, me ponen la caracterización, idénticas, que son los maestros, los de caracterización, son, o sea, de verdad era el 80% de la construcción del personaje, la caracterización, porque cuando te entraba la caracterización, entendías muchísimas cosas, y podías jugar mucho con las caracterizaciones, yo me acuerdo que llegué al foro, y llegué, y este, y empecé a hablar, a decir mis textos, y empecé a decir, miren, mozalbetes, pero bueno, vamos a, a, a hacer las cosas bien, porque el país necesita, pero bueno, 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 entonces, y entonces, Ajenjo me decía, mira, cabrón, ya me tienes hasta la madre con eso de bueno, cabrón, no me gusta, no lo digas, ya, bueno, bueno, no está chistoso, entonces yo, bueno, suena el teléfono, y me habla Reinaldo, y me dice, dile al señor Ajenco que está loco, nos estamos cagando de risa, con el bueno, y se quedó el, y dije, el jefe está diciendo que bueno, porque la televisión es de productores, entonces, este, pues ahí se quedó el, el bum bum, y, y me acuerdo que primero fue a comer con Roberto Madraza, me invitó a comer, este, muy, muy amable, muy, muy educado, este, eh, entonces me preguntó muchísimo, de que, de dónde había sacado lo de Amico, ¿no? Se echaba todos ese Amico, y yo le decía que cuando, cuando tronó con el Baster Gordillo, él decía, ¿cómo es posible si es mi amiga? Y, si hemos sido amigos todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, pues de ahí te agarra, o sea, ya traías como el músculo, ¿no se enojaban? Muy desarrollado, pues no sé, la verdad no sé, pero, lo insimulaban muy bien. Ok. Este, y fue una comida muy tranquila, o sea, sin mayores, nada, me preguntó, este, dónde vivía, ¡ay, si nada! ¡Exacto! ¿Qué tipo de sangre tenía? Sí, exacto, exacto. No, fue muy amable. ¿Qué coche tienes y placas? Exacto. Este, no, no, en realidad como explorando un poco de dónde, ¿no? Salía todo la comedia, este, porque además, a mí se me ocurrió cuando, cuando entramos al set, había una, un, 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 una especie de pasto artificial de adorno, de estos, de estos que antes eran como de pasto artificial, verde, blanco y rojo. Entonces, mi presentación de personaje, se me ocurrió, o sea, voltearme en el, estaba la oficina, el escritorio y la, la mesa, la mesa, la silla giratoria, entonces, yo agarré ese, ese floreno. Brazo de pasto. Y lo empecé a acariciar como gato. Entonces, cuando volteo, digo, hola amigos, ¿cómo están? Díganme, ¿qué querían? ¿No? Entonces, lo traía como, como gato lo traía, ¿no? Entonces, luego los, ¿no? Como el dedo fin, ¿no? Ahí sí, ahí sí, ahí sí se, 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 nos hicieron una observación, porque hacían observaciones de que, pues, lo avillanábamos, ¿no? Entonces, pues, más lo vamos a hacer, yo decía, lo vamos a hacer más, porque esto, entonces quiere decir que está haciendo ruido, porque si no raspa, si no raspa, no hay comedia. Sí, es como dicen, una lágrima es un punto de rating. Sí, entonces, este, así sucedían las cosas, ¿no? O sea, salía natural. Y luego, y luego, pues, entonces luego voy a comer con el ingeniero Cárdenas, este, y, y, y llegó él solito, bueno, yo llegué solo, evidentemente, el intermediario, este, y llega el ingeniero, caminando, se sienta, este, mucho gusto, este, como estabas, este, si, Arad, si, Arad, ¿verdad? ¿Estabas nervioso? Muy, muy nervioso, porque, en ambos, en ambos lados estaba nervioso, porque, la verdad es que, digo, no es lo, o sea, no es que, o sea, no es lo mismo imitar a Jordi, güey, a Jordi, que, que a un, ¿no? Claro, claro. güey, o sea, es otro pedo, güey, que, que a un político, ¿no? No sabes, no sabes cómo, cómo ve. No, el político, sí, sí, sí. Entonces, este, lo primero que me dice, me dice, este, tú eres de Cancún, ¿verdad? Le digo, no, este, allá vive tu familia, ¿verdad? Sí, 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 no sé qué. Me dice, a mí no me gusta que me imiten, y yo, se me atragó en toda la, así, ¿no? Y le dije, no, ingeniero, no, no, esos peluches que hacen en, en otro programa, que me ponen en el Cuatemochas, y eso no me gusta, pero a mí me encanta cómo me haces tú. Ah, y dice, ¿de dónde sacaste lo de bueno? ¿no? Entonces, ya le dije, no, pues bueno, ya yo, usted no se da cuenta que usted dice bueno todo el tiempo, y desde ahí, pues, este, fluyó la conversación. ya se me bajaron los aguacates, ya sabes dónde, a dónde se me bajaron los aguacates, ya donde deben de estar. ¿Dónde estaban? Se acomodaron en su lugar. Volvieron a caer, y este, y de los de Campeche. ¡Aguacatones! ¡Aguacatón! ¡Aguacatón! Y este, y padrísimo, la verdad, padrísimo, ¡qué buena experiencia! Una experiencia hermosa. ¡Qué padre! Al día siguiente me mandó al foro su libro, su proyecto de gobierno, autografiado, muy agradecido, ¿no? Porque, Isabel, hacíamos las cosas con una línea muy delgada. Y en una vena muy... Sí, no éramos muy cuidadosos, porque además el privilegio no era, no se adentraba, o sea, no especulábamos, no íbamos más allá, éramos cronistas de lo que sucedía. Exactamente. No estoy demeritando el trabajo de los escritores, que era maravilloso, pero era bajar del periódico lo que decían, y lo que decían era muy chistoso, eran momentos muy chistosos, ¿no? Donde nos reíamos realmente, de nosotros mismos. Lo que no había existido nunca en el país, de poderte reír de la política, de lo que estaba pasando. Y algo tenía Fox es que se ría de él mismo, ya está la fecha. Pues qué divertido. Y yo creo que cuando te ríes de ti mismo, desarmas a cualquier persona. Correcto. O sea, cuando tú aceptas un error, y te ríes y lo asumes, evidentemente manejar un país no vaya, pero cuando sabes que la comedia es una válvula de escape para la gente, y siempre lo hicimos con muchísimo respeto, con muchísimo, en todo, tanto en la política como en los artistas, y en todo lo hacíamos, siempre sin pasarnos de la raya, o sugiriendo, ¿no? Y por ejemplo, ya cuando quedaban los últimos candidatos, que era Roberto Madrazo, Andrés Manuel López Obrador, y Felipe Calderón, el INE, en aquel entonces, nos contabilizaba los minutos que teníamos que salir de cada quien, parejos. O sea, ya cuando... Ya como campaña. Exacto. Porque el programa tenía muchísima injerencia, la gente, todo mundo veía el privilegio de mandar. Era como, Roberto decía, antes decían que el que se moviera no salía en la foto, pero ahora el que no se... el que no... el que se mueve, no sale en el video. Entonces, decía. Entonces, sí tuvo muchísima injerencia, entonces el INE y la empresa fueron muy cuidadosos en ese aspecto, y le daban el mismo tiempo a Roberto, el mismo tiempo a Andrés Manuel, el mismo tiempo a Felipe Calderón, gana Calderón, y termina el proyecto, porque evidentemente ya era, ya era como el punto final del proyecto. Y, bueno, pues, a partir de ahí, este, pues, la verdad es que siguió la parodia, y ya me dijo Reinaldo, la parodia va a terminar cuando tú quieras, ¿no? Entonces, yo ya estaba muy cansado. Habían sido cinco años de caracterizaciones, ya estaba yo muy cansado. Mi último personaje fue Maestro Flavio. Sí, cámara uno, cámara dos, dos, me lo acabo de encontrar aparte. ¿Cómo estás hombre? ¿Qué va a ser la tienda si las hamburguesas? Guayú, guayú. Oye. Y me acuerdo que le puse unos ojos muy chistosos, porque le pedí la caracterización, y esos ojos, ¿te acuerdas de, de, de perrito de farmacia? Sí. Que eran como, que adentro tenían como, como un ojo, y adentro tenían como una bolita. Y adentro una bolita que se movía. Entonces, él estaba, estábamos haciendo la, la, el, el reality de la banda Timbiriche. Entonces, él se paraba y bailaba, entonces me hicieron la caracterización maravillosa, y yo pedía sus ojos, entonces cuando yo me agachaba, ella se hacía así, a un ojo se iba para, yo se iba para, y entonces se veía así. Chistosísimo, chistosísimo. Pero fue ahí ya cuando, ya estábamos muy cansados todos, los más claros también ya estaban muy cansados, tenían muchas giras, este, Angélica ya no estaba, estaba haciendo la fea más bella, estaba Roxana Castellanos, con la cual también hicimos, este, la amiga mía también hicimos, muchísimas cosas muy padres, pero ya estábamos muy cansados, y decidimos terminar el proyecto, eh, arriba, ¿no? Claro, en un buen momento. En un buen momento. Oye, háblame rapidísimo de tu vida personal, ¿cómo conoces a tu mujer? A mi mujer la conozco, por primera vez en el, en, en, en el Starbucks, yo vivo en Olivar de los Padres, y en el Starbucks de ahí, yo, me bajé a, a comprar un café, y la vi, y estaba ella firmando un mujer, casos de la vida real, que doña Silvia nos llevaba a trabajo a todos, ¿verdad? Ay, mi vida, sí. Doña Silvia querida, entonces, la vi y dije, ay, qué guapa, y está sabrosona, está guapa, ¿no? Hola. Hola. How you doing? Este, me acerqué con la delegada de la, andale, ay, ahora, ¿cómo estás? o sea, delegada, ¿cómo se llama ella? Se llama Susy, y es bien linda, entonces, desde ahí, como que me empezaron a decir, como que dije, ah, que es linda, y luego me la encontré en una posada, cuando se hacían las posadas en Televisa, me la encontré, y estuve platicando un rato con ella, eh, y después, eh, iba saliendo yo de la parodia, y la vi sentada afuera de diseño de imagen, diseño de imagen es donde a nosotros nos cerran el pelo, nos cortan las uñas, en unas escaleras donde está la plazuela de las estrellas, estaba ella sentada fumándose un cigarro, y yo iba pasando con mi asistente, y la salud le dije, hola, hola, no sé qué, y de repente me frené y le dije, y me regresé, le dije, oye, este, ¿me das tu teléfono? y me dice, ¿para qué? pues no sé, pues para hablarnos, salir algún día, no sé, y me dice, pues sí, y me dio su teléfono, y pasaron dos meses, porque en aquel entonces ella tenía novia, yo tenía, este, perdón, yo tenía novia y él tenía novio, no, bueno, yo tenía novio, más otra vez, yo tenía novio, yo tenía novia, no, ella tenía novio y yo tenía novia, entonces, me acuerdo que en una guarapeta, este, le marqué como a las tres de la mañana, para platicar con ella nada más, entonces platicando, y, después la invité a mi casa a una reunión, este, a cabello fundido, y la terminó llevando un amigo a su casa, este, y después la volví a invitar a salir, este, a que me acompañara a ver unas cosas en la casa que tengo en Morelos, en Morelos, me acababa de comprar una casa, y, y empezamos como a salir, y a salir, y a salir, y a salir, y pues dejamos a nuestros novios, y, pues nos fuimos a vivir juntos, se fue a vivir conmigo, y, y bueno, pues ya llevamos 18 años de novios, 17 años de casados, y tres hijos, entonces, este, y vinos los chavacos, pues sí, que te digo, son mis hijos, claro, y una gran mujer, la verdad es que eso sí, Gala, Luca, y Lía, y Lía, sí, que hay nombres más bonitos, oye, es que tocaste un punto, que no sé si quieres que lo toquemos, y si no quieres que lo toquemos, no lo tocamos, ¿qué problema tuviste con el alcohol? Soy alcohólico, ok, soy alcohólico asumido, lo tengo asumido, ¿vas a tus reuniones y todo? voy a juntas, ok, sí, 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 ¿y cómo te diste cuenta? ¿ya casado? No, ¿o ya con Susy no? No, en terapia, o sea, yo andaba con una chava, y ya, ya mis, o sea, mi consumo era ya muy frecuente, era todos los días, y acababa yo ya muy mal, o sea, hacía tonterías, no me acordaba cómo llegaba a mi casa, este, pues toqué fondo varias veces, ¿no? Y una vez me acuerdo que a un compañero, que no puedo decir quién es, le pedí ayuda, yo llorando en la parodia, y me, a su vez me presentó a otro amigo del medio, y me llevaron a un grupo, que fueron tus padrinos, digamos, a Pedregal, este, y comencé a ir, y dejé de ver, este, un tiempo, y, y después conocí, ya, ya conocía yo a Susy, ya empezaba yo a salir con Susy, a ir con ella, dejé de tomar, y cuando nace mi hija, ya llevaba tiempo sin tomar, y cuando nace mi hija, el doctor, uno de los médicos, este, el director del hospital, donde, donde nació mi hija, me, me regaló una botella de champaña en el cuarto, entonces, vi a mi mujer dormida, y a, vi a mi bebé, y, pues, nosotros los alcohólicos, tenemos que controlar muchas de nuestras emociones, la sobriedad no se trata de dejar de tomar, sino de estar en equilibrio, por eso, es el símbolo de, 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 la asociación a la que pertenezco, una, una balanza, para tener tus emociones, las dos as, ajá, las dos as, y tener la balanza, este, equilibrada, ¿no? Y esa es la sobriedad, este, porque, a mí una emoción, muy feliz, me puede llevar a beber, o una emoción muy triste, me puede llevar a beber, entonces, siempre nos tenemos que mantener, en medio, ¿no? justo, justo en el centro, ¿no? Ah, por eso tienes el, la sobriedad, y la serenidad, que es un estado de alerta, pero tranquilo, ¿no? Ah, entonces, este, pues, se me hizo fácil, ¿no? Dije, estoy feliz, porque mi hija, está aquí, está dormida la mujer, y recaí, entonces, recaí un tiempo, volví a tocar fondo, y, ah, y pedí ayuda, ah, este, a un compañero, y, y, pues, ya, pues, estoy por cumplir este año, ocho años, sin, sin tocar una sola copa, una sola copa, estoy totalmente convencido, de que funciona, esta institución, es maravillosa, salva vidas, eh, me salvo la vida, ¿no? Este, ya estaba yo en un estado, eh, que a pesar de que la gente, siempre fui productivo, nunca fui una persona, o sea, la gente me decía, es que no sé cómo le hacías, pero te levantabas, y trabajabas, y todo, ¿un alcohólico productivo? La verdad que sí, pero, pues, ya mis decisiones no eran correctas, mis actitudes no eran, ya las, las mejores, las crudas eran terribles, de días, este, y hasta que toqué fondo, ¿no? Y este, y, y, pues, tuve la oportunidad de, de renacer, ¿no? Como le llamamos, de nacer nuevamente, ahora sí, ya entendiendo bien el programa, porque es un programa, no nada más para dejar de beber, sino para aprender a vivir. Claro. Este, mucha gente va ahí. Los 12 pasos, todo. todo. Y, y, y tuve un padrino maravilloso, que también ya falleció hace, un par de años, un padrinazo, padrinazo que me enseñó muchísimo, y, pues, hasta la fecha, este, pues, no dejo de ir todos los días, todos los días, este, a mis juntas, porque, pues, es una enfermedad incurable, es una enfermedad progresiva. Y mortal. y mortal, ¿no? Además, es una enfermedad física, mental y espiritual. Entonces, es una enfermedad, además, donde dañas a la gente que más quieres, a tus amigos, a tu familia, en tu entorno, lo echas a perder todo, ¿no? Entonces, pues, me cayó el 20, empecé a ir a juntas, a juntas, a juntas, a involucrarme más, este, ahora soy padrino. Es lo que te iba a preguntar. Este, he tenido, he tenido la oportunidad de salvar muchas vidas, y, y somos locos salvándonos unos a otros, ¿no? porque en realidad es una comunidad de, que no porque yo lleve más tiempo, estoy exento del, 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 del cabrón que acaba de llegar por primera vez, ¿no? Este, insisto en que esto de las emociones nos puede llevar a eso. Y yo siempre lo, lo, lo digo abiertamente porque siempre quiero decirle a la gente que sí hay una oportunidad y que sí hay un camino y hay una salida y que a mí me salvó la vida, doble a, me, me salvó la vida totalmente. A mis hijos abiertamente les he hablado de, ellos saben que me voy a mi junta, este, para que sepan que hay una opción, que hay una oportunidad de, y hay un lugar donde, pues jirafas con jirafas, donde, donde, donde lo que nos contamos, nos identificamos, ¿no? Y, y nos curamos todos los días. Y, y haz de cuenta que es como sustituir ese sorbo de whisky que te hace sentir, y vea, cuando llegas ahí, sientes esa paz, ¿no? Y esa comunión con Dios, con un poder superior. Dime el rezo del final que es precioso. Bueno, la oración de la serenidad, dámela. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Es una oración que, trato, bueno, es un mantra, ¿no? Para, para nosotros, este, y yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de doble A siempre esté ahí. Díselos. Por eso. Díselos. Yo soy responsable. Entonces, siempre estoy, invítalos. Siempre estoy, siempre estoy a su disposición, siempre, para ayudar, para, a, hay un camino, si estás desesperado, si tu familia, eh, la ves dañada, llorando, este, eh, si ya no te acuerdas de lo que hiciste, ya no eres chistoso, si, si tus crudas son horribles, si, si tu ámbito laboral está mal, si, 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 todo, todo te destruye. hay un camino, y de verdad, eh, no, 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 no quiero sonar a comercial, pero de verdad, esta institución, esta institución es internacional, es maravillosa, creada por dos doctores, que se pusieron a platicar, y ahí decidieron, y esa idea no tomaron, entonces luego se volvieron a platicar, y descubrieron que platicando, porque adicción es, adicción es no, no dicción, o sea, no hablar, entonces hay muchas cosas, que nosotros tenemos guardadas, y que sustituyamos con el alcohol, el alcohol, a final de cuentas, es una medicina, pero como toda medicina en exceso, tiene su, su, su contraparte, ¿no? Claro. Entonces sí, me dio mucho servicio, en muchos aspectos, me, me, me hizo socializar mucho, pero si tú tienes algún problema, si tú tienes, si estás sufriendo, eh, eh, la familia puede ir al anón, ¿no? es, es para las familias, para que entiendan la enfermedad, de lo que se trata, porque normalmente dicen, no, pues es un borracho, pues es que si borracho, si estaba borracho, ¿no? Y, o te encuentras un borracho tirado en la calle, y, y hasta te haces a un lado, y dices, ay, este borracho, pero no sabes que esa persona está sufriendo, claro, no sabemos qué trae adentro de esa persona, eh, qué es lo que necesita, si está pidiendo ayuda, entonces sí, pues, qué bueno que no es la oportunidad de decirlo abiertamente, si, si, si están padeciendo eso, acudan a un grupo, acérquense, no tengan miedo, porque es más digno salir de ahí, que salir de un antro cayéndote, o, o, o tal vez destruyendo, golpeando a tu mujer, o a tus hijos, y no saber, eh, o amanecer en la cárcel, en un psiquiático, lo de menos es morirte, ¿no? O quedar cuadrapléjico, este, he visto muchas cosas, ¿no? Entonces, o suicidios, este, entonces hay una salida, eh, y, y a, que a mí me ha funcionado, y lo digo siempre abiertamente, ¿no? Y a miles, y miles, sí, y miles de personas, gracias a Dios. Gracias a Dios ha salvado, este, sí, señor, este, este, estos pasos, entonces, este, estoy muy orgulloso, estoy de verdad muy orgulloso, este, mi octavo, mi octavo aniversario, y, y lo voy a festejar con mis hijos. Oye, ¿no sabes cómo te agradezco? Me quedaron tantas preguntas en el tintero, yo creo que tendremos que hacer parte dos. Parte dos. ¿Verdad? Parte dos. Parte dos. Parte dos. No, yo feliz de abrirme contigo, sabes que te adoro, te admiro, te respeto muchísimo, tu, tu, tu persona, tu carrera. Gracias a Dios. No, este, oigan, hice un video con Pandora, les voy a poner un pedacito. Tengo un video con Pandora, he hecho de todo. ¿Todo? De todo. No, hasta tengo un video con Alejandro Fernández, con Pandora, este, he hecho de todo. Soy, soy una persona muy afortunada, estoy muy agradecido, este, a David, a Dios, eh, que me han dado la oportunidad. No he trabajado en otra empresa que no sea Televisa, por ende, estoy muy agradecido a Televisa. Así debe de ser. Porque han confiado, han confiado en mí, eh, me han dado a manejar, los sus grandes, yo lo llamo sus grandes aviones, ¿no? Ser piloto de sus, de sus grandes aviones que tienen grandes responsabilidades, ¿no? Ha tenido confianza en ti, que eso se agradece. Y hemos sido correspondidos, y, y, y he pasado, ahí por buenas, malas rachas, ahí conocí a mi esposa, ahí toqué fondos, ahí tengo grandes amigos, grandes decepciones, y estoy profundamente agradecido a la empresa, porque, pues, no he trabajado en otro lado, y si hay a la de la torre, es gracias a, a Televisa, ¿no? Eres un amor, y yo te agradezco que hayas venido, gracias por abrir tu corazón, y por darles esos consejos, a mucha gente que les va a hacer mucho bien, así es, así es, esa es mi labor, gracias, de servicio, y a ustedes, los veo la próxima semana.